Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta programación especial en directo de la Feria de Alcalá 2023. Buenas noches. La portada está repleta de gente. El recinto ferial de San Juan se ha llenado desde las 9 de la noche aproximadamente un reguero de gente llegando hasta este recinto ferial para disfrutar de la tradicional cena del pescaíto que da inicio a esta gran feria tan esperada por todos los alcalareños durante todo el año. Quedan muchos días por delante para disfrutar, para venir a estas casetas. Casi 80 casetas son las que acoge este recinto ferial en esta feria 2023 y, bueno, pues cientos de alcalareños, miles de alcalareños que seguro van a pasar todos estos días por aquí para disfrutar de esta gran feria. Decía, casi 80 casetas las que se montan en esta ocasión y más de 30 atracciones en la calle del Infierno. Esa tradicional calle de los Cacharritos que en cada feria no puede faltar y ni mucho menos aquí, en esta, en la de Alcalá. Hoy tenemos un día muy especial puesto que aquí en la portada, justo detrás mía, se va a realizar un gran espectáculo de sevillanas, de baile flamenco y de cante. Desde las 10 de la noche que ya ha comenzado hasta las 12 de la noche. Será como un preludio, un inicio de lo que va a ser esa gran fiesta que resultará del encendido del alumbrado a las 12 de la noche. Nosotros vamos a estar en riguroso directo toda la noche ya para ver el encendido del alumbrado a las 12 en punto de la noche. Ahí tienen la portada con esas señas de identidad alcalareña, con ese color del albero, el azul y el blanco de su bandera. Y cómo no, esos elementos que nos recuerdan a la parroquia de Santiago, tan alcalareña como es esta parroquia. Y por tanto, la portada de la feria que vuelve a un estilo tradicional de los últimos años. Esta portada va a encenderse y todo el recinto ferial a las 12 de la noche. La portada cuenta con una altura de 18 metros y un ancho de 37. Y está adornada con más de 12.000 lámparas y ornamentada además con motivos florales. En la feria, en el recinto ferial, más de 15.000 farolillos y 250 macetas con geranios. Y la iluminación incluye 75 arcos de estilo sevillano y cerca de 200.000 lámparas en el interior del recinto. En el exterior del recinto ferial también hay feria. El ayuntamiento ha dispuesto otros 52 arcos y tres pórticos y más de 100.000 lámparas. Todo dispuesto para hacer de esta feria única en este año 2023. Y por cierto, uno de los estrenos es el cambio a iluminación LED de casi el 90% de toda la iluminación que se pone en marcha en esta feria. Y además, también otro de los estrenos importantes será esa pañoleta que se está estrenando en la caseta municipal. Importantes estrenos por delante. Importante programación también la que nos espera en la caseta municipal con grandes artistas invitados como artistas locales y también de reconocido nombre en prestigio nacional. Serán todos los días en la caseta municipal a lo largo de este programa iremos conociendo esa programación y detallando cuáles serán esas actuaciones. Pero no se olviden que mañana jueves será el día en el que el ayuntamiento decida quiénes son las casetas con mayor... Bueno, pues serán consideradas para obtener los tres primeros premios. Primer premio, segundo premio y tercer premio a la mejor caseta. Y otro premio también, un cuarto premio para la caseta más alcalareña. Esos premios se entregarán mañana a las 12 de la noche en la caseta municipal. Por la tarde el jurado dará un paseo por todo el recinto ferial, irá anotando, por lo tanto estén ustedes atentos. Y a las 12 de la noche se entregarán los premios. Otros premios que tendremos en esta feria de Alcalá 2023 será la del tradicional paseo de caballos que comenzará mañana y que los premios se entregarán a las 5 de la tarde del domingo. Mucha programación, intensa programación la que prepara el ayuntamiento en esta feria de Alcalá 2023 y la que seguro todas las casetas particulares se preparan y organizan para vivir estos días con gran intensidad. Iremos, lo iremos viendo a lo largo de todos estos días en esta programación especial que vamos a realizar desde VivaMóvil TV. Hoy, como les decía, estaremos en directo hasta pasadas ya las 12 de la noche para ver en riguroso directo ese encendido del alumbrado y por consiguiente inauguración oficial de la feria de Alcalá 2023. Y a continuación, el jueves, el viernes y el sábado tendremos programa a partir de las 10 y media de la noche. En ese programa especial podremos ver todo lo que ha sucedido en la feria a lo largo del día con interesantes reportajes que nos irán poniendo seguro a más de uno el gusanillo en el cuerpo para, si estamos indecisos o no, arreglarnos, ponernos un poquito guapos y irnos a disfrutar de la feria al real. Ya el domingo iniciaremos en directo un poquito antes, a las 9 de la noche, puesto que a las 11 están previstos los fuegos artificiales, fin de feria, fin de fiesta. Y también pues estaremos en directo, eso sí, desde las 9 de la noche hasta las 11 para disfrutar con todos ustedes ese gran fin de feria. Pero para ello, para llegar al domingo todavía queda mucho, mucho tiempo y sobre todo mucho baile y mucho disfrute. Hoy miércoles es día de la cena del pescaíto. Todo está dispuesto ya en las casetas del Real para disfrutar de esa cena y seguro que muchas de ellas, pues algunos ya estarán, bueno, pues disfrutando de esa tradicional cena del pescaíto. Eso sí, con el recinto ferial apagado por el momento. Si les parece, vamos a agradecer a esas empresas patrocinadoras que están en el día de hoy con nosotros y durante toda la feria de Alcalá, ya que sin ellas, pues todo este trabajo y este despliegue técnico y humano sería imposible. Con nosotros en esta feria de Alcalá, Cas Moisés, que podemos encontrarlo en el viso del Alcor, en la calle Alicatadores número 22. Una gran nave donde encontrar todos los productos del mercado de primeras marcas y a un precio bastante asequible. Los precios están diseñados para todos los bolsillos. En Cas Moisés se nota a final de mes. Desde Cas Moisés trabajan día a día para satisfacer tu confianza. Se toman en serio tu ahorro. Son frescos y naturales como sus productos. Cas Moisés, en el polígono Santa Isabel, en la calle Alicatadores número 22. Y Cafetería Genaz. Ve a una de sus cafeterías situadas en varias ubicaciones de Alcalá y dos hermanas. Degustarás sus desayunos y sus tapas también. En particular, sus generosos churros y sensacional café. También ofrece licores y aguardientes de cosecha propia. Muchísimas gracias a estos dos patrocinadores, a Cas Moisés y a Cafetería Genaz. Gracias a ellos podemos realizar esta programación especial en directo. Como les digo, con un gran despliegue técnico y humano para llevarles hasta todas sus casas la Feria de Alcalá 2023. Y vivirla todos juntos. Ahí, en estas imágenes que le han ofrecido nuestros compañeros, han podido ver ya un poquito cuál es el ambiente actual en la portada. Cuando son casi las 11 menos cuarto de la noche. Queda aproximadamente una hora y cuarto para el encendido del alumbrado. De momento, un descanso de esta masterclass de baile y de cante flamenco. Pero seguro que dentro de unos instantes estaremos escuchándolo de nuevo y podremos verlo también un poco a través de nuestras cámaras en directo. Si les parece, vamos a irnos ya entrando en materia. Vamos a irnos ya a las calles del recinto ferial y sobre todo a sus casetas. Para ver cómo estos alcalareños que se encuentran hoy en el Real, esos socios de las casetas, están viviendo la cena del pescaíto. Nuestra compañera Marluque ya se encuentra en una de esas casetas. Y creo que por allí seguro hay alguien conocido. Veamos dónde está la compañera. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches a todos. Estamos aquí en una de las casetas de este recinto ferial. Este primer día de feria aquí en Alcalá de Guadaira. Bueno, pues donde todos los alcalareños y alcalareñas viven esta noche de pescaíto. Estamos en esta caseta, como decimos, los enrea. Donde, bueno, pues se está ya notando este ambiente. Este ambiente de feria. Primer día con esta noche de pescaíto. Aquí a la derecha, pues disfrutaremos también, viviremos con ellos esta noche. Ya con esos primeros platos, esos primeros canapés que están saliendo por aquí. Y, bueno, pues sí que vemos estas primeras preparaciones, como esos platos de tortilla que vemos aquí en la barra. Y nos vamos a acercar porque, bueno, está Manuel aquí, que lo tenemos, del catering. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches. Mira, aquí estamos desde el recinto ferial de Alcalá. Es una caseta muy especial, porque esta caseta tiene su encanto. Es muy familiar, es verdad. Tienen unos principios que cualquiera nos entra como socio. Y esto es maravilloso, divino. Estamos dando la recesión. ¿Qué está saliendo ahora? Cuéntame un poquito. Vemos estos platos de tortilla. Son unos platos de tortilla, unos chicharrones, unas croquetitas. Y ahora después, de aquí pasamos al saloncito y le vamos a poner su chacinita, el marisco. De todo un poquito, ¿no? Para que la gente disfrute de esta noche de pesca. Disfrutando poquito a poco. Esta noche va a ser larga. Porque es verdad que esta caseta es muy especial. Los enrea, ¿ya con ese nombre? Los enrea, pero es especial en todos los sentidos. Porque son gente muy maravillosa, muy simple y te hacen disfrutar de tu trabajo. Oye, ¿de dónde venís? ¿Sois de aquí de Alcalá, el Catering? El Catering es de Marina del Arco. Nosotros venimos de Aral, yo de Aral, de Aral. Venimos de varios sitios, pero aquí llevamos ya seis años. Y esto es espectacular venir por aquí. Seis años. ¿Cómo se presenta para vosotros esta feria? Aquí, divina. Aquí no hay ningún tipo de problema, porque son gente que vive en las ferias. Y la viven, la viven. En todos los sentidos. Procuran de que haya buen rollo entre camareros. Son gente muy agradable, muy... Son especiales. Lo dices, único, no especiales aquí. Yo llevo haciendo la temporada desde que empieza Mairena y esta caseta es especial. Aquí te hace sentirte... Vienes a disfrutar, de verdad. ¿Y cómo crees tú que disfrutan aquí los alcalareños este primer día? Lo viven con ganas, con mucha más ilusión. En esta caseta lo van a vivir con ganas, seguro. Si te pasas por aquí a las cinco de la mañana vas a ver que esto... Esta caseta es muy peculiar, de verdad es peculiar, tiene otro sentido. Viven en las ferias muy divinas y... Me decían, no, estáis sacando ahora mismo esos primeros canapés, esos primeros platos. Los entrantes. Los entrantes. Más que todo para ir conectando. Ya vemos por ahí, ¿no? Estamos poniendo en la cocina. Podemos entrar por aquí, ¿nos dejan pasar? Mira, pues nos dejan pasar. Vemos aquí, bueno, estas croquetas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver mi compañero, poquito a poco, que vaya entrando. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis aquí preparándonos esta noche de pescaíto? ¿De pescaíto esta noche? ¿Verdad con el cocinero? Con el cocinero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Preparándonos esta noche de pescaíto? Una cena especial por los socios. ¿Qué va a salir por aquí? Cuéntame un poquito. Mira, un poquito de adobo, un poquito de soco, hoy es el día del pescaíto. Boguerones, hace días. Y bien, ¿no? Que se haga la feria como se pueda. Me decía aquí, Manuel, que lleváis unos seis años, ¿no? Viniendo aquí a esta feria. No, esta cajeta es particular y es muy buena gente. Y la verdad que nos trata muy bien. Y estamos muy a gusto aquí con ellos. Se notan, ¿no? Las ganas de vivir la feria. Son muy buena gente. Y oye, ¿cómo se presenta para vosotros esta feria? ¿Cómo la vivís? Yo creo que bien, oye. Esperamos que nos acompañe el tiempo y ya está. Ahora mismo estáis sacando esos primeros platos, ¿no? En la recesión y ahora se centrarán y le daremos una cena hasta las 12 que ya empiezan ellos a brindar para el alumbrado. Cuéntame un poquito de esa cena que vais a sacar primero. Pues mira, tienen puestos unos patés de oca. Después llevan la sacina individual, el marico, el pescaíto y el postre y el cava. Un poquito de todo, ¿no? De todo. Pues nada, os dejamos que sigáis preparando esta cena. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a seguir, vamos a pasar otra vez allí a conocer un poquito, bueno, pues el ambiente que se vive en esta caseta Los Enrea. Pues todos coinciden en lo mismo, Ana. Coinciden aquí en que es una caseta muy especial. Que la gente lo vive aquí con mucha ilusión, muchas ganas de que llegase este día. Esta feria de Alcalá, esta noche de pescaíto ya. Pues bueno, pues aquí vemos a toda esta gente preparada para esta noche de pescaíto. Vamos a acercarnos por aquí a ver qué nos cuentan. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Estáis disfrutando, no? Ya de esta noche de pescaíto. Sí, sí, con muchas ganas. Había ganas, ¿no? Ya después de esos daños de pandemia en el que ya ahora podemos disfrutar, ¿no? Con más ganas. Sí, muy bien, muchas ganas. La verdad que se ha vivido con mucha intensidad esta preferia y con más ganas las ferias. ¿Soleis venir a esta caseta? Sí, sí, somos socios. Y oye, ¿cómo se vive? ¿Cómo vivís vosotras esta feria de Alcalá? No te escondas, cuéntame. ¿Cómo vives tú esta feria de Alcalá? Ay, yo muy intensamente. Me pido las vacaciones y todo en el trabajo. Bueno, no falta ni un día, ¿no? Ni un día, ni un día hace falta. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Bueno, en verdad, hoy hemos acabado de llegar. Hoy, pero ayer estuvimos aquí desde el mediodía, el fin de semana también. Bueno, llevamos un mes de preferia, que hemos sido los primeros en montar la caseta. O sea, que lleváis feria ya y os queda todavía, ¿no? Sí, sí. ¿Vais a estar aquí hasta las 12 de la noche? ¿Estáis alumbrados de la habitación? Y más, y más, se supone que más. Más, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, sí. Pues dejamos que sigáis disfrutando, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir pasando por aquí, a conocer más ambientes de esta feria. ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Hombre! Mira que me encuentro por aquí. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Disfrutándonos esta noche? Disfrutando esta noche y los días que quedan más, la verdad que sí, vamos a disfrutar, vamos a pasar la feria lo mejor que se pueda. El tiempo parece ser que nos va a respetar, que va a ser una temperatura muy buena, que estamos acostumbrados a pasar una feria de mucha calor, así que yo creo que lo vamos a pasar estupendamente e hidratándonos también, ¿eh? Eso es importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Me estaban diciendo por ahí los del catering, Manuel, me decían que es una caseta muy especial. ¿Tú piensas lo mismo? Hombre, es mi caseta especial. ¿Qué me vas a decir, no? ¿Qué te voy a decir, qué te voy a decir? La verdad que sí, que somos un grupo de gente muy bueno, nos lo pasamos estupendamente, siempre vamos con mucho buen rollo y a la vista está que es una caseta muy sonada en la feria porque de las actuaciones que traemos, del buen rollo que tenemos, pues siempre está llena, la verdad, con lo cual, ¿eso qué le decía algo? Y el nombre que tiene, ¿no? Los enrea, ya ahí dice mucho. A mí no me gusta enrearme, ¿eh? No, que va, no, que va. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Yo voy a brindar, porque bueno, en estos días no me veréis en el programa, pero me veréis por aquí, evidentemente, que voy a brindar por todos los alcalareños y las alcalareñas que nos están viendo en este momento, que pasen una buena feria y todos los que estáis en casa, que no podáis disfrutar de esta feria, pues espero que disfrutéis con este pedazo de trabajo que están haciendo los compañeros de Viva Móvil Televisión. Va por ustedes, ¿eh? Venga, ahí queda, muchas gracias. A ti. Bueno, pues nos encontramos aquí a nuestros compañeros y vamos a seguir por aquí, bueno, pues disfrutando. Y también te miras, me voy a acercar, porque está ahí el presidente de la caseta, yo voy a marear hoy un poco a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos aquí el presidente de la caseta, disfrutando aquí de esta noche de pescadito, decía, ¿no? Con muchas ganas de vivir esta feria, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, es cierto que un poquito después de lo del tema de la pandemia, el año pasado ya lo vivimos intensamente, pero este año más que nunca parece que la gente nos hemos venido más arriba, si cabe. Y, bueno, también es cierto que en particular la caseta nuestra somos muy de vivir las ferias, la vivimos todo el año, no somos del mes de la preferia y poco más, vivimos mucho los guisos, el ambiente y demás. Bueno, y aquí los tenéis, que están a disfrutar, que es lo que he tocado y hoy toca eso. Ya se ve, ¿no? Aquí el ambiente de la caseta, que está casi prácticamente lleno también, luego pasaréis a ese salón, ¿no? Para disfrutar ya de la noche de pescadito. Claro, claro, siempre damos una pequeña recepción, donde, bueno, se lo ofrecen a todos los socios. Con un veneciador, y ahora se da una pequeña recepción, un pequeño canapé para ya poder sentarnos todo el mundo junto y hacer, bueno, ya un poco de protocolo, que eso es lo que quizás peor llevemos. Oye, ¿en esta caseta vienen gente de otros puntos de la provincia o...? Sí, bueno, te puedo decir que vienen familiares de gente de Mallorca que cogen específicamente sus vacaciones para venir aquí. Nos consta que este año uno de los regalos de una persona de Bilbao ha sido poder venir a la feria de Alcalá. Quiero decir, nosotros un poquito exportamos la marca Alcalá a través de la caseta. Y la verdad es que sí, vienen gente de Badajoz, bastantes amigos y conocidos de Sevilla. O sea, no somos una caseta abierta, por lo tanto, en ese sentido no es el mayor problema. Una feria también, bueno, pues de encuentro, ¿no?, de familiares, de amigos, ya que se puede vivir con más tranquilidad, como decías, después de esos dos años de pandemia. Claro, es que han sido dos años muy duros, muy duros. Yo entiendo que hay casetas que a lo mejor, por el tema de las edades que puedan tener los socios, en ese relevo generacional, hasta que entran las nuevas generaciones, que siempre vienen apretando fuerte, es un poquito más complicado, ¿no? Y el parón de la pandemia, pues fue un palo duro, palo muy duro. Pero bueno, no solo hemos sabido mantenernos, sino reinventarnos y nunca, mejor dicho, aplicar a día de hoy aquí la mejor de las soluciones, que es la vivencia y la convivencia con los socios, el que podamos disfrutarlo. Me decías que aquí hay una caseta que se vive la feria con mucha intensidad, con muchas ganas, ¿cómo se presenta para vosotros esta feria? Entonces, con muchas más ganas que sí cabe, ¿no? Bueno, es de esas veces en las que uno, que no me escuchen y me van a... Les tengo miedo, les tengo miedo, me da un poquito de... No, porque es verdad, hay muchas cositas, muchos actos preparados, también nos gusta agradecer a las personas que nos apoyan también durante todo el año y colaboradores que participan con nosotros en el tema de decoración, incluso el propio catering, que también de vez en cuando hacemos alguna cosita extraordinaria a lo largo del año. Y a partir de ahí, bueno, pues claro, todas esas cosas van siendo una bola que es más grande que no es exclusivamente los socios, ¿no? Entonces, bueno, y a lo que me preguntaba, como te decía, con un poquito de miedo, porque no me fío, no me fío de esta gente. Con muchas ganas de pasarlo bien, de recibir a todo el mundo con los brazos abiertos y de nada, disfrutar, que es lo que nos quedan estos cuatro días. ¿Desde qué año lleva esta caseta aquí, la Feria de Alcalá? Pues mira, nosotros nos fundamos en el año 2015, ¿vale? La inmensa mayoría, ya no toda la totalidad, pero la inmensa mayoría somos gente que vivimos en la parte de la zona del Campo de las Beatas, que hay el nombre, lo de Enrea te lo explico otro día. Es una para otra historia, ¿no? Sí, sí, y fue principalmente, bueno, pues las ganas de participar, las ganas de estar, porque era cierto de que teníamos bastantes socios que sí tenían alguna otra caseta, pero sin embargo, surgía ese, picaba ese gusanillo que decía uno, bueno, pues, ¿y por qué no vamos a tener nosotras, vale? Que nos podamos juntar y empezamos, empezamos, empezamos originariamente 13, después pasamos a 17, después ya nos vimos la obligación de un poco el tema de coger el segundo módulo siempre respetando el patio, que creemos que a nosotros nos da bastante vida y a partir de ahí, bueno, ya vamos por 30. Ya, poquito a poco, poquito a poco. Se dice pronto, ¿no? Sí, bueno, no, la verdad es que se lleva muy bien, lo que te he dicho antes evidentemente era en plan broma, se lleva bien porque son gente que en todo momento se entiende que la caseta no tiene que ser una carga para los que temporalmente en ese momento lo estén gestionando, que formen parte de la Junta, sino que tienen que ser entre todos. Y como también en nuestro caso cada dos años se va cambiando, pues, siempre toca arrimar, no te puedes quejar que el año que viene te toca a ti, ¿sabes? Pues muchísimas gracias y que disfrutéis mucho de esta noche, gracias. Gracias. Vamos a seguir por aquí porque, bueno, sigue llegando gente hasta esta caseta Los Enredas, hemos visto entrar por la puerta. Vamos a ver cómo me meto por aquí porque es que hay tantas mesas medio, estos tan chiquititos en este momento, pero están aquí con esta recepción, a ver si me puedo acercar por aquí. Bueno, aquí haciéndose una foto para el recuerdo de esta, en esta caseta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Disfrutando, ¿no? De esta noche de pescaíto. Buenas noches. Espérate, que nos vamos a colar en la foto, me voy a pasar yo por aquí disfrutando, me decías, ¿no? Claro, aquí va a pasar un buen rato y ya está entre amigos y mira, enfoca la cámara porque eso da gusto de verlo ahí. Te ve tanta gente reunida junta aquí disfrutando. Totalmente, ya empezamos, hemos calentado motor en preferia y ya pues a disfrutar. ¿Desde qué hora estáis aquí? Desde las nueve que hemos llegado, porque queríamos quedar todo temprano porque hay sorpresas y cositas. O sea, que esperan sorpresas en esta caseta, que ahí todo muy bien. Con más ganas si cabe, ¿no? Claro, totalmente, y rodeado de familia y amigos. Muy bien, pues estáis, bueno, pues eso decías, una caseta que tiene algo de especial, nos decían por ahí, ¿tú piensas lo mismo? Una gran familia, una gran familia. Hacen que nada, disfrutad. ¿Has disfrutado también de esa preferia? Bien. No te has perdido una, ¿no? No. ¿Vas a hacer una fotito por ahí? Gracias. Bueno, por aquí ahora le toca el turno a las chicas, a las mujeres, para hacerse esa foto, disfrutar de este día. Me voy a, bueno, pues por aquí más gente, vamos a ver, que se han terminado de hacer esa foto, a ver si puedo pasar aquí a hablar con alguno. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué pasa ya? Estamos disfrutando, ¿no? De esta noche. Esto es alegría porque, mira, esto es una fiesta muy tradicional aquí en Alcalá. Nosotros vivimos aquí a tope, mira qué ambiente tenemos aquí. Esta caseta es distribuida por nosotros, el ambiente, todo lo formamos nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es disfrutar el día a día, honesto. Porque hoy es el día del pescaíto, pero mañana es más, y el viernes otro poquito más, y el sábado ya el remate. Y unos per domingo ya un poquito más aplacaditos, pero todo bien. Bueno, aquí hasta el último día se da todo, ¿no? Aquí sí, mira lo de Andrea, mira las mujeres. Son las mujeres que contribuyen para nosotros, ¿vale? Para que tú veas cómo son las cosas. Ahí esa foto que también os habéis hecho vosotros antes, anteriormente, una familia, me decías que sois aquí, una familia de encuentros. Una familia muy unida, eso sí es verdad, una cosa muy bonita que tenemos aquí. Porque aquí hay una piña que vemos cualquier problema en cualquiera, ¿qué te ocurre? ¿qué te pasa? Aquí estamos todos. Esto es una casa, es de todo. Aquí no hay nadie que meta la pata. Problemas de la caseta para dentro, nadie. Todos tenemos problemas, pero de la caseta para afuera se queda, no entra para dentro. Aquí venimos a disfrutar y a vivir. A disfrutar de esta Feria de Alcalá, que ya había ganas de que llegase, después de esos daños de pandemia, como decía, que se puede disfrutar con más normalidad, ¿no? Además, es verdad, es bien más. Esto es un mérito, después de todo, hay mucha gente que da pena también que no pueden disfrutarlo así, como nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Que dentro de Cabe esto es, para nosotros, un orgullo de todo. Una satisfacción de vivir esto, en este momento adecuado, de los días de feria, ¿vale? Pero dentro de Cabe, aquí estamos para disfrutar. La vida son dos días y hay que disfrutar a todos, pese a lo que sea. Eso es lo importante. Y ahora estamos en feria, más todavía. Vais a estar aquí hasta las 12 disfrutando desalumbrado también de la portada y ya hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, ya aquí, a nosotros todos los años, por cierto, nos cierran la caseta. Vienen los municipales a las 5 y media, nos cierran todos los años. Este año, no sé, pero vamos, todos los años nos van a cerrar la caseta. Tienen que echarlo de aquí. Y contigo, no sé, te digo una cosa, harto de trabajar, ¿eh? Que vinimos harto de trabajar, pero sin embargo, le echamos, como yo digo, hablando en tres comillas, en tres comillas, un poquito de huevo para decir, vamos, que hay que dar el callo hasta el final. Y a disfrutar. Para eso hemos estado también montando la caseta, lo que hemos estado montando, desde un mes prácticamente, hemos vivido mucho la presferia, y ahora pues ya el disfrute total, el final, como yo digo, el toro hay que matarlo. Este es el final, a disfrutarlo a tope. A seguir disfrutando, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Me voy a acercar por aquí también, ya casi para finalizar este reportaje, esta conexión en directo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Me he pillado imprevisto. No, nada. Aquí disfrutando, ¿no? Que ya había ganas de que llegase esta noche de pescadito, ¿no? Llevamos ya dos semanitas casi de presferia, y ya teníamos ganas, ya teníamos ganas de que llegara el día de hoy. Aquí es que en Alcalá se vive mucho, ¿no? La presferia, la feria y todo lo que venga, ¿no? La presferia es lo más chulo que tiene la feria. La feria es bonita, pero en la presferia hay mucha convivencia con todos los miembros de la caseta, así que... Una familia. Somos una familia y nos lo pasamos muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Son socias de esta caseta? Sí, nosotros sí, nuestros maridos también. Llevamos ya mucho tiempo en esta caseta. Desde el 2015 que la crean. Desde el 2015. Son años ya aquí disfrutando, en familia, como nos decían por aquí, ¿no? Sí, en familia. Además, somos vecinos del barrio, nos conocemos, nos vemos casi a diario, y luego nos juntamos en feria. Como una gran familia somos. Y estáis, bueno, pues disfrutando de esta recepción ahora mismo, luego pasaréis a ese salón. Nos decía por ahí otra chica que estaba por aquí en esta caseta que va a haber aquí sorpresas también, ¿no? Siempre hay alguna sorpresilla. Siempre hay alguna sorpresa. En la cena del pescadito siempre hay alguna sorpresa que los socios guardan muy celosamente y hasta que no cenamos todos juntos no empiezan a destapar las sorpresas. Y eso está muy chulo. También es un aliciente más, ¿no? A venir aquí, a disfrutar, a ver qué nos sorprende. Sí, además tener un detalle siempre con nosotras. Este año nos vamos a repartir las mesas por sorteo, a ver con qué nos toca. Súper bien, porque además como nos llevamos todos tan bien, nos da igual dónde nos sentemos. También nos relacionamos más, en fin, está muy bien. Al final esta feria también pues hacéis eso, ¿no? Que os unáis más, que volváis a reencontraros, ¿no? Sí, además... Siempre estamos juntitos. Es raro siempre juntos. Pero es eso, que la feria... Es la feria... Es la feria, ¿no? ¿Qué habéis estado comiendo por aquí? Contadme un poquito. Pues hay chicharrones, hay tortillas de patatas, almendritas, ¿qué más? Ah, croquetas de puchero también. Y no sé si han traído algo más. Yo no lo he comido. Y mucho... Un rebujito. Un rebujito que nos falte, ¿no? Cervecita, refresquito, muy bien. Aquí además que como tenemos el patio este tan chulo, pues aquí nos encanta estar en el patio. Y que bueno, que el tiempo también acompañe, ¿no? Estos días de feria. Sí, ojalá. Porque la preferida nos ha llovido, ¿eh? Por eso, por eso. Que estos días... El patio lo hemos tenido que poner dos veces, ¿no, Mari? Sí, los farolillos lo hemos cambiado dos veces. Porque se nos mojaron cuando lo montamos, que hay un chaparrón. Pero bueno, no pasa nada. Está muy bonito. Está muy bonito. Esperemos, ¿no? Que la lluvia dé una tregua y que esta semana no llueva ni una gotita. Para hacerlo bien. Además, aunque llueva, aquí estamos. Y podéis venir todas las veces que queráis. Si llueve, que tiene que llover, seguimos en la feria. No pasa nada. Muchísimas gracias. Que sigáis disfrutando. Gracias. Que paséis buena feria. Bueno, pues nosotros vamos a ir despidiendo aquí este directo, Ana. Pues nada, aquí es como se vive este primer día de feria aquí en Alcalá de Guadalajara, con esta noche de pescaíto, ya con esos primeros entrantes. Y nada, a lo que queda de noche hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues ya les decía yo que seguro que nos encontrábamos más de una cara conocida en esa caseta. Y aquí la tienen conmigo ya preparada Macarena Besteiro, pregonera de la Feria de Alcalá 2023. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Bueno, Macarena, el aire que tenemos aquí en la terraza, ¿eh? ¿Cómo te lo estás pasando? Acaba de comenzar la feria, pero esta feria, desde luego, para ti es muy especial. Sí, es muy especial. Bueno, yo ya he empezado antes la preferia, que llevo ya una semana que no he parado. El sábado con grupito en la caseta, con mi sacristiano, como digo yo, disfrutando a tope de la feria. Disfrutando y además, bueno, pues además, como decimos, especial. Ella lo disfruta muchísimo. Lo pudimos escuchar en tu pregón el pasado día 20, que hizo, bueno, pues una cronología, un paso por toda la historia de tus vivencias de la feria desde pequeñita. Sí, la verdad que lo disfruté al máximo. Y lo que más me llevé a eso fue que muchas personas que estaban allí se identificaron conmigo, con las cosas que conté. Todos me decían, me he identificado con las cosas que ha contado de la Feria del Castillo tan bonita, esa feria de antaño que tanta gente recuerda y que se han emocionado, gente mayores que me lo han dicho, dice, qué bonito. Pero también mi feria de ahora es la más bonita, como siempre digo yo, la más bonita de Andalucía. Bueno, Macarena, comentabas en el pregón que, bueno, has disfrutado muchísimo la feria, que es bien pequeñita, pero que hasta hace tan solo unos años no has tenido caseta particular. Es seña de que es una feria abierta a todo el mundo, ¿no? Sí, eso quise resaltar en el pregón. Que independientemente de que tengas caseta o no, yo desde pequeñita he disfrutado de las ferias sin caseta, porque la Feria de Alcalá es una feria abierta, hospitalaria, a todas las personas que vengan de fuera. Porque yo tengo amigos de fuera que han venido y se han sentido como en su casa. Y por lo tanto también quiero animar a todo el mundo, a todos los pueblos que tenemos aquí alrededor, dos hermanas, Mayrena, Carmona, Utrera, el Viso del Arcó, que tengo familia allí en el Viso del Arcó. Que todos se acerquen a esta feria que aquí se acoge a todo el mundo. Y sobre todo la Calle Alegría, ¿no? Hombre, mi Calle Alegría, además que es, como todos nosotros, alegría al máximo. En la Sacristía tenéis vuestra casa. Pues en la Sacristía, precisamente, es una de las casetas más nuevas de los últimos años y ya se ha llevado reconocidos premios de, bueno, pues a la caseta, a la mejor caseta del Real, mañana. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Yo, sinceramente, este año, yo se lo he dicho al presidente, a mi compadre Kuki, se lo he dicho, digo, mira que está bonita el primer año y el segundo año, pero es que este año está preciosa porque la parte noble dedicada a los toreros, está toda de toreros y dentro más bonita todavía. Es que está este año, si queréis pasar a verla, porque está preciosa. Pues nos pasaremos, seguro nos pasaremos en estos días en los que vamos a estar por aquí, pues disfrutando de la feria y llevándosela a todos ustedes hasta sus casas de C, Viva Móvil TV. Macarena, una feria muy especial, como decías, vas a tener también, pues un papel protagonista, evidentemente, al ser la pregonera, la primera, que hay que decirlo, mujer pregonera de la feria de Alcalá, que eso ya es hacer historia. Sí, la verdad que sí, y quiero animar a todas las mujeres, que aquí en Alcalá hay muchas mujeres que valen también, que se sientan capaces, que se sientan empoderadas porque las mujeres lo valemos y tenemos que demostrarlo. Y yo también quiero hacer ese homenaje a las mujeres porque podemos, igual, yo no me quiero distinguir con ningún hombre, pero que también sabemos hacer un pregón y ahí lo hemos demostrado y ahí se queda. Pues di que sí, porque fue un pregón espectacular, pudimos verlo en directo aquí en esta casa y de hecho, bueno, lo tienen colgado en el canal de YouTube, pues si le quieren echar un vistazo. Me imagino que después del pregón, que pudimos hablar contigo, estaba súper contenta porque la gente te había dado la enhorabuena allí, pero después, estas dos semanas ya habrán sido impresionantes, ¿no? De felicitaciones. La verdad que sí, que he recibido, sinceramente, muchas veces yo no había sido famosa nunca, digo yo, ahora entiendo a los famosos cuando te paran por la calle, porque todo el mundo, ay, hija, que me ha encantado tu pregón y me han dado todo el mundo la enhorabuena y con eso me quedo, de verdad, estoy muy satisfecha y muy orgullosa de haber podido pregonar la feria de mi pueblo. Bueno, pues lo único que te queda es disfrutar la feria de una forma muy especial, que seguro que lo va a hacer porque es muy disfrutona, ya no lo dejó claro en el pregón, le encanta su feria y estará dentro de unos minutos ahí en la portada, en el alumbrado, ¿no? Sí, ahora a ver si puedo cenar, porque todavía no he cenado. Ahora a las doce, pues claro, estaré ahí presente en el alumbrado, que es lo más bonito, y esa portada tan bonita de mi barrio, de mi barrio de la torre de Santiago de la iglesia donde yo vivo, que es que la casualidad también de que sea de mi barrio. No podía ser mejor, ¿no? No podía ser mejor, la portada más bonita. Muy bien, pues muchísimas gracias Macarena, te dejamos, porque es mala hora, te dejamos que vayas a cenar, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutes mucho de la feria. Vale, pues muchas gracias y animo a todos los alcalareños y alcalareñas que se pasen por esta feria tan bonita y a toda la gente de todos los pueblos y de Sevilla también. Pues muchísimas gracias, disfrútala. Venga, gracias. Bueno, pues ahí teníamos a Macarena Vesteiro, pregonera de la Feria de Alcalá 2023, la primera pregonera mujer de la Feria de Alcalá. Ya ha hecho historia y anima a todas vosotras, que seguro nos están viendo desde casa, pues a echar un paso adelante, ¿por qué no? Y pregonar la feria, la Semana Santa, cualquier fiesta que acoja un pregón en Alcalá, pues ¿por qué no? ¿no? Hay que perder el miedo y dar ese pasito hacia adelante. Nosotros cuando son las 11 casi y 20 de la noche, vamos a irnos con nuestra compañera Mar Luque, que ya se encuentra, creo, que cerca de la calle del Infierno, en Los Cacharritos, porque hoy además, miércoles, es el Día del Niño, con precios más rebajados para poder disfrutar de todos los cacharritos. Más de 30 atracciones. Así que, compañeros, ¿la tenemos? Creo que sí que la tenemos. Pues vamos con nuestra compañera Mar Luque, en directo. Mar, adelante, ¿dónde estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estamos aquí, nos hemos venido a esta zona de Los Cacharritos, aquí en Alcalá de Guadiria, en esta feria de Alcalá, esta noche de pescadito, este miércoles, que ya comienza, ¿no? Esta feria, ya esperando también esas 12 de la noche para que se encienda ese alumbrado. Y nada, bueno, pues vamos a veniros aquí con todos estos pequeños que están disfrutando de este Día del Niño, porque, bueno, pues también es importante este miércoles que ellos pueden disfrutar de esos descuentos. A ver por aquí si alguno nos quiere hablar. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Estáis aquí disfrutando, ¿no?, de esta noche? Sí, claro. Oye, ¿ya habéis montado en alguno? Claro, claro. En el ratón, yo en el ratón vacilo hoy, en el látigo. En el látigo. ¿Desde qué hora estáis aquí? Pues desde las nueve. Desde las ocho y media, por ahí. Ocho y media, nueve. Y todavía os quedan ganas, ¿no?, para seguir disfrutando. Sí, sí, mucho. ¿A dónde vais ahora? Pues ahora vamos a comer. A comer, ¿no?, a reponer fuerza y luego a seguir, ¿no? Sí. Pues nada, que sigáis disfrutando, gracias. Gracias. Por aquí, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Ezequiel, ¿dónde te has montado ya? Cuéntame. En el, en el, eh, no. No te pongas nervioso, cuéntame, ¿estás por aquí cerquita? Sí. ¿Y qué, te ha gustado? Sí. ¿Y repetirías otra vez? ¿Y a dónde vas ahora? ¿Vas a comer tú también? No, a tirarle los guiobos. Anda, a ver si tienes suerte, ¿no?, y consigues algo. Sí. ¿Estás aquí acompañada de tu madre? Sí. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Estáis disfrutando, no?, de este día? Sí, que estamos disfrutando bastante, la verdad. ¿Había ganas, no?, de que llegases ya a esta feria. Hombre, la verdad que sí. Y encima más este día, ¿no?, con ese día del niño, que también esos descuentos, ¿no? Hombre, la verdad que sí, la verdad que sí. Vamos, además que están baratísimos y además que están disfrutando bastante. ¿Desde qué hora estáis aquí? Pues desde las 8 de la tarde. Desde las 8 hasta ahora, sin parar, ¿no? Sin parar, sin parar. Además que no quieren ir ni a comer. No quieren ni reponer fuerza para poder, un descansito, ¿no? Qué va, qué va. ¿Vais a estar aquí hasta tarde? ¿Qué pensamiento tenéis? Hasta las 12, queremos estar. ¿Vais a ver ese alumbrado? También. También. Pues nada, que sigáis disfrutando, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues por aquí, todos pequeños que siguen disfrutando de esta feria de Alcalá de este día, como nos decían, ¿no?, de esos descuentos. Desopina saludando ahí, que vienen también vestidos, aquí un montón de niños esperando también, bueno, pues para disfrutar de todos estos juegos que vemos aquí, de estos, de, bueno, pues para la suerte, ¿no? Decía este pequeño, voy a probar suerte en los globos. A ver por aquí, estáis disfrutando también, bueno, hoy encima, ¿no?, con ese día del niño, que es mucho más barato, ¿no?, estáis aprovechando desde la hora que estáis aquí hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, sí. ¿Vais a estar aquí viendo también las doce? No lo sé, ni idea. Supongo. Pues nada, venís acompañado en familia, ¿no?, para disfrutar. ¿Cómo se presenta para vosotros esta feria? ¿Vais a estar hasta el último día? Bueno, yo es que trabajo. Difícil, porque trabajan los papás y... Pero bueno, el fin de semana a lo mejor se puede, ¿no? Sí. Pues nada, que sigáis disfrutando, gracias. A vosotros. Bueno, pues por aquí muchos que siguen, bueno, pues dándolo todo, ¿no?, este miércoles, esta noche de pescaíto, algunos pues reponen fuerza yéndose a las casetas a comer un poquito, otros ya nos decían, ¿no?, paran, ¿no? Siguen y siguen y siguen tantas horas aquí a darlo todo, a disfrutar de esta noche de pescaíto, bueno, pues hasta que el cuerpo aguante. A ver, aquí también vemos, bueno, pues todas estas atracciones, disfrutando. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿qué pasa? Disfrutando de este de miércoles, ¿no?, de este primer día ya de feria. Pues sí, disfrutando con los niños. ¿Había ganas de que llegase a esta feria de Alcalá? Sí, tú sabes, para los padres no. Para los niños sobre todo, ¿no? Sobre todo, así que... Y este día más, ¿no?, con ese día del niño, esos descuentos ahí, esos para que están más parados. Sí, bueno, tú sabes, es más corto. ¿Desde qué hora estáis aquí? Desde hace un par de horas. ¿Y cómo se presenta la feria para vosotros? ¿Vais a estar aquí hasta el último día? Sí, vamos, vamos a intentar disfrutarla. ¿Soy de aquí de Alcalá? Sí, somos de aquí. Todos los años, no lo perdéis. No. Bien. En familia, ¿no?, a disfrutar. En familia, familia. ¿Habéis estado en alguna caseta ya? No, todavía no, hemos acabado de entrar a Charrito. Directamente, ¿no? Ni a comer nada, ¿no? Nada, ajá. Nada de tiempo. A ver si luego he tenido oportunidad. Ya, ahora, ya, ahora, ya, ahora. Pues gracias, que disfrutéis. Bueno, por aquí, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Buenas noches, estáis aquí disfrutando de este día, ¿no?, de este día del niño. Claro, se ha acabado el instituto y, pues, en marcha, vamos. A disfrutarlo en la feria, ¿no? Pues claro, aquí se viene a divertirse, con tus amigos y demás. Y, oye, ¿vas a probar suerte aquí o qué? Cuéntame. Pues sí, estaba viendo y digo, bueno, vamos a probar. ¿En cuál time? ¿En qué cacharrito te has montado ya? Pues acabo de bajar de ese ahí del toro. Vamos por un cubacito. Me he montado también en el Goofy. Estoy planeando montarme en el Raton, en el Mr. Bean y demás. Ya hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Hasta lo que el cuerpo aguante, vamos. Muchas gracias, que sigas disfrutando. Igualmente. Bueno, pues por aquí, ¿no? Muchos que siguen disfrutando de este día, como estamos diciendo. A ver, por aquí ya, bueno, pues se ve mucho más ambiente, ¿no? A esta hora de la noche, muchos pequeños, como nos decían los padres, ¿no? Ellos disfrutan un montón, sobre todo más importante para ellos, para los otros no tanto, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disfrutando de este miércoles, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Desde qué hora estáis aquí? Acabamos de venir a las 10 y cuarto. Acabáis de llegar ahora mismo. ¿Qué planteamiento tenéis? ¿Qué vais a hacer? Pues ahora montarnos en los cacharritos, disfrutad lo que podamos. ¿Le puedo mandar un saludo a mi abuela? Sí, venga. Hola, abuela. Un saludo para tu abuela y, oye, ¿qué pensamiento tenéis? ¿Vas a estar todos los días aquí de feria? Presencialmente más o menos todos los días, va a intentar. ¿Vas a estar aquí hasta las 12 viendo ese alumbrado también? Claro, el alumbrado que es muy bonito de aquí. ¿A qué caseta vais a ir luego? Pues no lo sabemos todavía porque tenemos varias a las que podemos ir, o sea... Ahí en función de lo que surja, ¿no? Te vemos acompañada, ¿no? Con amigos. Tenemos aquí varios amigos, hemos venido todos juntos. Que sigáis disfrutando, gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos por aquí disfrutando todos estos niños pequeños también, otros no tan pequeños que vienen aquí a disfrutar en familia. Como decíamos también, esta feria también es momento de encuentros, de amigos, de familiares. A ver a estas niñas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Contadme, ¿qué planteamiento tenéis para esta noche? ¿Qué vais a hacer? Ve los fuegos ahora. ¿Vais a ver los fuegos? Montarnos en los cacharritos. ¿Acabáis de llevar o lleváis ya...? Lleváis aquí ya toda la tarde. ¿Toda la tarde lleváis aquí? Un rato, desde las 7 por ahí. Nos ha dado tiempo entonces a recorreros todo el recinto ferial casino. Digo, digo. Nos los conocemos ya. ¿En cuáles os habéis montado? Contadme. En el ERE. ¿Ahora mismo, no? Ahora mismo. ¿Ahora mismito acabáis de bajar? Ahora mismito. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado mucho. A ellos no tanto. Ha hecho tanta gracia, ¿no? No, no sé si nos ha aguchado. Bueno, entonces aquí a darlo todo. ¿Hasta qué hora más o menos tenéis pensado estar aquí? Hasta las 6 de la mañana, vamos. A cerrar la feria. A cerrar la feria, ¿no? Por todo lo alto, ¿no? Oye, que quedan muchos más días, ¿eh? Que aquí hasta el domingo. Aprovechase todos los días. ¿Habéis disfrutado también de esa preferia o qué? ¿Con también? También. Aquí, con los amigos. El ambiente. En las casetas y todo. ¿Qué diríais que tiene de especial la feria de Alcalá? El ambiente. El ambiente, ¿por qué? No sé, la gente. Los vestidos en flamenca. ¿Vais a vestir vosotros? Sí, obviamente. Mañana, mañana. ¿Y alguna? ¿Estrenáis trajes? Yo, yo estreno trajes. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Nos puede adelantar algo? Sí, es con los bucamillas y con un mantoncillo verde agua. Mirad, qué bonito. Pues nada, que sigáis disfrutando. Gracias. ¡Adiós! Bueno, pues estas niñas que siguen disfrutando en este día se acababan de bajar de esa atracción que ya no os decían alguna. A mí no me ha hecho tanta gracia, ¿eh? Yo creo que a mí tampoco me la haría. A ver por aquí esta gente. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Habías ganas de esta feria de Alcalá? Sí, muchas. ¿Soy de aquí? ¿De Alcalá también? Sí, de Alcalá. ¿Habéis disfrutado de esta preferia también? Sí. Mucho. ¿Qué planteamiento tienes para el día de hoy? ¿Bebé? ¿Qué vais a hacer? Bebé. ¿Qué es nada más, no? Bailar, bailar. ¿Y los cacharritos? Muchos cacharritos. A las seis de la mañana. ¿Acabáis de llegar o qué? Sí, no hemos llegado. ¿Habéis ido a comer? ¿Dónde habéis estado? En una piscería. A Traviata. ¿Y en qué caseta tenéis pensado estar esta noche? ¿En la que surja? En la que nos dejen entrar. En la que nos podamos colar. En la de fiesta. O en la mía. En la que nos podamos colar. Bueno, os dejamos que sigáis disfrutando. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir por aquí disfrutando de esta noche, de esta feria de Alcalá. Aquí, bueno, muchos pequeños que siguen disfrutando. Pues estas atracciones que vemos por aquí. Estos coches locos también. Muchos pequeños de este día. Con estos más baratos por aquí. Probando suerte también aquí los chicos. Vamos a acercarnos por aquí también. Que nos cuenten cómo están disfrutando de este día. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Estáis aquí, no? Disfrutando de este día. Sí. ¿Qué planteamiento tenéis para esta feria de Alcalá? Pues pasárnoslo bien. Y el instituto dejarlo un poco de lado, pero después hay que volver. Pues ahí veíamos a la compañera Mar, que gran ambiente hay por todas las calles de este recinto ferial. Hay muchísimas ganas de feria y se está anotando en este miércoles cena del pescaíto. Y dentro de muy poco tiempo ya se va a inaugurar oficialmente la feria con ese encendido del alumbrado a partir de las 12 de la noche. Quedan prácticamente 35 minutos para ese momento, para el momento en el que se le dé al botón y se enciendan todas esas luces del recinto ferial y de la portada. Que ya les decía yo que la portada eran unas 12.000 lámparas. Las que incluye esta portada con carácter y con señas tan identitarias de Alcalá como el color del albero, del azul y del blanco de la bandera. Y esa referencia a la parroquia de Santiago. Aquí en la portada ya ha comenzado ese gran espectáculo de baile de sevillanas, de baile flamenco y de cante con las actuaciones de los grupos Somos del Sur, Retama y las academias de baile Hermanas Villahú, Álvaro Méndez y Ángel Marín. En estos momentos se dispone para comenzar otra de las actuaciones que si no me equivoco, y lo he escuchado bien a la compañera, son el grupo Somos del Sur. Ahí lo tienen, ahora sí, encima del escenario y a pie de calle comienzan los bailes. Gran espectáculo a los pies de la portada cuando son casi las 11 y media de la noche y dentro de muy poco tiempo vamos a inaugurar oficialmente esta Feria de Alcalá 2023. Bueno pues ahí vienen ese gran espectáculo del grupo Somos del Sur. Muchos jóvenes bailando a pie de calle en esta Masterclass de sevillanas y baile flamenco. Nosotros cuando son las 11 y 26 minutos ya de la noche vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, unos segundos, unos consejos publicitarios y volvemos enseguida con este comienzo oficial de la Feria de Alcalá. Que para nosotros será el fin del programa, un momento muy esperado, el encendido del alumbrado a las 12 de la noche. No se vayan, volvemos enseguida.